Bueno, estáis viendo mi camiseta, ¿no? Esta de Toy Story, me la compré hace unos días Bueno, si me seguís en Instagram la habréis visto Pues resulta Que esta camiseta, pues venía con su etiqueta Y yo pues He hecho algo con esa etiqueta Hola, mi gente bonita ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Pues resulta que he utilizado la etiqueta Para hacer este tag Un poco mi xmediero pardo, la verdad Me ha gustado un montón hacerlo Y sobre todo, pues reciclar estas etiquetas Que oye, tenía una forma así como rara Y podemos reciclarlas perfectamente Y hacer cositas mix media Y oye, pues es guay, ¿no? Porque oye, pues nos evitamos estar gastando papel Cartulina o cosas Y pues le damos otro uso No sé, no sé qué os parece He hecho este tag súper mono de la vida Con lila, o sea, os extrañará Pero bueno, me gusta la combinación De los colores, contadme cositas A ver qué os parece Os enseño el proceso que no puede ser más sencillito Y os voy leyendo en los comentarios A ver qué os parece Y os mando un besito Pues aquí está la etiqueta De la camiseta que tengo de Toy Story Del Primark Que bueno, la vi así de una forma un poco rara Y dije, oye, la voy a utilizar Para mis movidas mix medieras Así que le voy a poner una capita de gueso ¿Vale? Esto lo uso como base ¿Vale? Porque la etiqueta pues es un cartoncito Como un poco... Muy poco poroso No me va a fijar ahí nada Entonces aplicando esta capita de gueso Que no es lo mismo que la pasta de textura Pues consigo que ahora sea una base Que esté preparada para echarle potingues Y echarle cosas, ¿vale? Voy a echar esta pasta de craquelado Que tengo de estampería Que no creáis que le tengo muy pillado el puntito Voy a echar pues una capita Ni muy gruesa, ni muy fina No le tengo muy bien pillado el puntito a esta pasta Si os digo la verdad Mirad ¿Veis? Como un poquito ni muy fina ni muy gorda La seco un poco Y no noto demasiado... Demasiado craquel, ¿vale? No noto demasiado craquelado Luego se va a notar mucho más Cuando eche pues pigmentos y tal Y pues bueno Estoy echando el gueso por la parte de atrás Porque no sé en qué estaba pensando Si me creía que iba a dejar la etiqueta así por atrás Este es el pigmento que voy a echar Los Magic Paint de fábrica de Koru Los echo directamente en el tag Encima de... Pues donde pillo, la verdad Sale un poco como le da la gana Y echo el agua Los activo con el spray de agua Yo tengo este de Tim Holtz Podéis usar el que os dé la gana Y ahí al secar Ya sí que se nota el craquelado Y me mola un montón como queda Bueno, estoy ahí con todo el pánico total Porque estoy viendo que se me va a salir Todo el agua Y yo lo que quiero es que empiece a coger color Todo, ¿vale? Entonces, pues nada Ya sabéis cómo son los pigmentos Tiñen un montón Pero me niego a ponerme guantes Mientras hago estas cosas Porque es que me parece un rollo Y como veis voy jugando un poco con el agua A que vaya por aquí y por allá Para que se me tiñe un poco Al final se me cae todo Y lo acabo poniendo así Pero mirad, me ha quedado bastante teñidito Y lo que no, pues lo vuelvo a impregnar Así tal cual de la base Y se acabó Mirad cómo queda Este pigmento tiene como un toque doradito No sé si lo apreciáis demasiado Estáis viendo el craquelado Veis que ahora sí se nota un poco Parece como si fuese cortecita de árbol A mí me encanta este efecto craquelado Mirad la etiqueta Cómo se me ha bombado Del calor Y bueno, voy a estampar este sellito Que bueno, lo estoy estampando al revés No me estaba dando cuenta Pero bueno Con una tinta Distress Oxide negra Para que no sea un color tan 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 fuerte Y estampamos esas notas de música Y voy a dibujar unos floripondios Y unas hojitas así O sea, un poquito malamente En plan así como pillo ¿Vale? Lo estoy haciendo con un micrón Porque estos rotuladores luego resisten el agua Entonces si me diese por ahí Y lo quisiese pintar Pues si lo pintase seguramente Sería con acuarelas, pigmentos o cosas así Así que me aseguro con estos rotuladores De que me resisten ¿Vale? Ojito si tenéis estos rotuladores Porque a mí se me acaban metiendo las puntas para adentro No sé si porque aprieto Porque yo soy de las que aprieta bien al escribir Entonces seguramente sea mi culpa Pero si tenéis de estos tenedlo en cuenta Y pues mirad Acabo pintando los floripondios con acuarelas Como no Lo extraño es que haya pintado con ese lila Yo sé que resultará raro Pero a ver No es un color que me encante La verdad Si es ahí solo el lila me repugna mucho Pero bueno La mezcla de estos tres colores Este azul, el lila El turquesita del tag A ver Esta combinación me parece súper bonita Si todo fuese del color lila ese No lo estaría yo haciendo Pero la combinación esa me parece súper bonita Bueno voy a echar un poquito de pasta de textura Pues por aquí Vale Con este stencil de puntitos Creo que le queda súper mono He recortado el floripondio y las hojitas Y se lo pienso poner como por ahí He troquelado otras hojitas Con los troqueles de Tim Holtz Tim Holtz son De C6 Y nada Pues se lo voy a pegar todo así un poquito por ahí O sea Mirad este tag Un poco como me va dando en el momento O sea tal cual Se lo pego con el pegamento nubo Que tengo un amor-odio Hacia él Pega súper bien Pero se seca Que da gusto El condenado O sea Me pone atacadita Pero bueno Así es No se puede tener todo chicos Nada como veis estoy pegándolo todo Y ya veremos a ver Qué sentimiento le pongo yo a esto Y bueno De sentimiento no me refiero a Mis sentimientos de mi corazoncito Sino qué frasecita O qué palabrita le pongo Porque yo así Solo así Para mí le falta algo Necesito que haya alguna frasecita Alguna palabrita Algún algo ¿No? ¿No os parece? Yo necesito que tenga algo Así que voy a usar estos sellos de estudio cálico Que os enseñé En un unboxing Cuando me llegaron Es de una suscripción que tengo Y los voy a estrenar en este tag Sabéis que están súper limpitos Con una tinta Pues medio moradita De Distress Oxide Que ya veis que Es que estampan súper bien Es lo buenísimo De esas tintas Y pues nada Veis este es el sentimiento Que voy a ponerle Que creo que le va bastante Bastante bien La verdad es que Ese paquete de sellos Lo estoy usando En un montón de cosas He pegado El rectangulito este En una cartulina negra Para darle Un bordecito Y que resalte un poquito más Voy a A desgastar así un poco Desgarrar un poquito En los lados Últimamente lo estoy haciendo mucho Me voy a tener que comprar Una herramienta Para hacerlo mejor Porque con la tijera A ver se puede Pero hay herramientas específicas Que no quiero comprar Porque lo puedo hacer Con la tijera Pero es que Todos los vídeos Que estoy editando Tienen rasgado de ese Bueno pues ya tengo Mi sentimiento Le voy a pegar un hilachín ¿Vale? Y voy a ver donde lo Pongo el sentimiento este ¿Vale? La frasecita No sé si arriba Abajo En el centro Y finalmente pues Se lo pongo Un poquito Aquí ¿Vale? Ahí abajito Porque no quiero Que se tapen mucho Los floripondios Más que nada Y por aquí Le paso Si puedo Este trocito De lanita Y pues nada Se lo ato así un poquito Le hago un lacito Y chimpun Y así me ha quedado Una buena manera De reutilizar etiquetas De la ropa Que siempre estamos Tirando a la basura Yo al menos Cada vez que compramos Por ropa Y me gusta mucho Contadme que os parece A mi me encanta hacerlo Bueno chicos ¿Qué os ha parecido? Súper sencillita Una manera guay De reciclar Etiquetitas A partir de ahora O sea Me voy a ir guardando En una carpetita Todas las etiquetas De la ropa Que vaya comprando O sea En plan Ya la locura Del siglo ¿No? ¿Qué os parece? ¿De locos o qué? ¿No? Yo creo que es una buena manera De reciclar Así que nada Mi gente Espero que os haya gustado Si es así Pues me podéis regalar Un super like Ya sabéis Que siempre os lo digo Que me pone tan feliz Por aquí os dejo El botón de suscripción Darle a la campanita Si queréis Para que os avise Youtube A lo mejor así os avisa De que he subido Un nuevo vídeo Por aquí te dejo otro Por si te apetece Seguir aquí un ratito En el canal Conmigo Y pues nada Gracias por estar aquí Os mando un besito fuerte Muah Hasta luego Hasta luego